de las instituciones de educación, de nosotros como gobierno departamental, nosotros desde el área de la salud, poder evitar que esto siga sucediendo. En el año dos mil veintitrés tuvimos trescientas veinticinco niñas menores de dieciocho años embarazadas, de las cuales cuarenta y cinco eran menores de catorce años, o sea, fueron abusadas sexualmente. En el año dos mil cuatro, tenemos ya doscientas cuatro niñas menores de dieciocho años embarazadas y veintiocho abusadas sexualmente menores de catorce años. Esas son unas cifras realmente muy, muy altas, sobre todo porque el monólogo hacía una descripción muy aterrizada, y es que lamentablemente muchas familias a veces por su crisis económica tan difícil, ven en esta una opción para sus hijas, que se consigan un marido y las lleven y les dé una mejor vida, y probablemente no lo hacen ellas por no pensar en sus hijas, sino por encontrarlo por el infierno que muchas mujeres araucanas han vivido y no quieren que sus hijas vivan, pero esa no es la solución, esa no es la solución. Y hay eso que todas las instituciones centramos a jugar un papel importante en cómo apoyamos estas niñas, en cómo desde los colegios, los rectores, los docentes, hasta los mismos personeros tienen un papel importante que jugar allí. Porque hay que buscar ayuda, hay que encontrar cualquier tipo de alarma que genere cualquier niña de esta que pueda estar pasando por una situación difícil y que pueda estar a punto del pronto de cometer esos esos errores que marcan y que cambian el proyecto de vida de cualquier tipo. De estas doscientas cuatro niñas, en el caso de dos mil veinticuatro, que ya están embarazadas, ciento doce son del área rural. Ciento doce en área rural. Lo que quiere decir que tenemos que hacer un trabajo fuerte, fuerte, desde la educación, desde la salud y desde todas las instituciones, en el área rural, porque algo está pasando y es importante y es urgente entrar a intervenir. Y lo peor de todo es que de estas doscientas cuatro, ciento setenta y un de los padres de esos bebés son mayores de dieciocho años. Entonces, realmente hay una situación.